Llegó como una solución al alto valor de los pasajes de los taxis en Concepción, pero con el paso del tiempo, las nuevas reglas del juego incomodan a los usuarios de Uber. La tarifa dinámica se convirtió en enemigo, un algoritmo que depende de la oferta y la demanda que infla los precios hasta en 5 veces. Por solo subirse al auto, cuesta sobre 5.000 pesos. Al final uno hace una estimación de la tarifa y te sale 20.000 pesos, 25.000 pesos, y creo que no es rentable con una tarifa dinámica tan alta. Al 18, el otro día probamos, está como 3.8, pero normalmente yo los uso en la mañana, y el jueves en la mañana generalmente se dispara como 2.1 o 2.2. Reclamo generalizado y que se notó de sobremanera durante las celebraciones de fiestas patrias, donde mucha más gente enfiestada quiso utilizar el sistema. Como Uber derechamente es ilegal, no hay a qué ente superior reclamarle. Así que cualquier reclamo, la verdad es que ya hay responsabilidad de los usuarios quienes deciden movilizarse a través de servicios piratas, y el llamado es la responsabilidad de ellos, nosotros no tenemos ningún control ni facultades para atender esas denuncias. De agosto a la fecha se han infraccionado a 37 conductores en la región. Al analizar el negocio existen ocasiones en que claramente es hasta 100% más barato solicitar un taxi tradicional. La seguridad que le brindamos nosotros como taxi básico al público, tenemos el seguro, tenemos la licencia profesional, la exigencia, los controles permanentes de carabineros, y eso es un aval que si usted lo mira en dinero, vale mucho más. Desde Uber consignaron que la tarifa dinámica actúa con el objetivo de incentivar a los conductores para que acudan a un lugar de alta demanda y todos puedan tener un auto a disposición. Referente a la supuesta colusión de conductores vía WhatsApp para intervenir en el precio, desde la Agencia Central para Latinoamérica en Colombia lo descartaron.